Desacertado, tarado, loco viejo de Ede Norte. Yo no he conocido en lo que yo tengo viendo funcionarios, no he conocido un funcionario tan disparatoso como el señor Cueto. De verdad, no he conocido un funcionario que cometa tantos errores y que sea tan incontingente verbalmente, amigas y amigos. El señor Cueto, amigas y amigos, gerente general de Ede Norte, señaló que los apagones eran una situación que se había heredado de la administración anterior y que según él había afectado especialmente a los seguidores del PLD. Es decir, tenemos apagones focalizados, apagones selectivos. El problema energético aquí estaba resuelto. Usted puede estar de acuerdo o no con Danilo Medina, que acabó con el país, que el PLD acabó con todo, la corrupción administrativa, eso es otra cosa. Por el problema ya estaba regulado. Y esto ha vuelto. Y la gente está incómoda, está fuera de control, no aguanta más y está desesperada. Y como si todo esto fuera poco, el administrador, Andrés Cueto, dice estos disparates, estas andeses. Pero vamos a escucharlo. Veamos. ¿Por qué el motivo de tantos apagones en el país, Andrés? ¿En el país? Sí, en la región norte, más o menos, y en la vega. No hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega y repotenciando las subestaciones de la vega, cambiándole la selva, para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. En la República Dominicana los apagones los tenían los PLDistas. Entonces ahora no hay apagones, no se va la luz. No. Muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias a usted. Desenfocado, ansioso, presionado, fuera de control, el señor Cueto. Funcionario torpe que le hace daño a la elección del presidente Luis Abinader. El presidente está obligado a hacer cambios importantes para que esta elección sea una realidad. El PRM está obligado a ganar en primera vuelta. Pero para ganar en primera vuelta hay que hacer los ajustes necesarios. Y entre esos ajustes está remover los funcionarios torpes y tarados, que en nada le aportan al gobierno, como este, que es un tarado al cubo. Definitivamente, este es un tarado al cubo, amigas y amigos.